¿Cómo se siente? Puedo besar de ahora Amor corto de la alma Y no hago más que un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más Si no escucho tu voz Mi amor yo Mi amor yo Mi amor yo Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras barás Un abogado ¡Qué linda! Un abogado Un abogado Puedo jurarte ahora Amor, amor de alma Puedo poner el cielo Con un verde en las mañanas Hoy contaré una flor Y me va a dar su creer Y me va a dar su creer Y me va a dar su creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!